Esta es la continuación de cuáles son las estrategias que fuimos creando nosotros o que vimos mucho potencial para que tengamos un cultivo en Indonesia con los tres parámetros productividad, rentabilidad y reconocimiento. Esas son las tres filones que queríamos dedicarnos a que todo lo que hagamos en el cultivo en Indonesia así sea. Bueno, les voy a contar el primero. Allá todo el cultivo de Phanelopsis se siembra en musgo esphagnum. El musgo esphagnum es originario, hay de dos partes donde más se consigue musgo esphagnum en el mundo. Uno es en Nueva Zelanda y otro es en Chile. En Chile, las personas que manejan el cultivo, los directivos, tomaron la decisión de traer el musgo de Chile. En Chile se produce mucho musgo, yo diría que hay minas o hay reservorios o hay lugares donde hay musgo esphagnum pero en grandes cantidades, no destruyendo naturaleza, sino en lugares donde hay depósitos de musgo esphagnum en gran cantidad y Chile es un gran exportador del musgo esphagnum. El musgo esphagnum es muy utilizado en Asia. Uno cuando, o en Estados Unidos también, porque uno ve que el musgo esphagnum cuando uno compra una planta traída de Estados Unidos o del Asia, en el centro de la planta hay como un nudo o como un taco, digamos así, de musgo esphagnum totalmente petrificado, totalmente seco, totalmente duro, donde las raíces no son capaces de penetrar muy bien y si uno cuando va a resembrar no le quita eso, la planta no se desarrolla bien. Pues les cuento que ese musgo esphagnum ellos lo utilizan porque para ellos es el sustrato más fácil de conseguir y más fácil de manejar. En fanelopsis el musgo esphagnum no es fácil de manejar y les voy a decir por qué. Porque el musgo esphagnum yo, la fanelopsis ¿cuál es la característica de esta planta? Esta planta es asiática, es epífita o a veces que es litófita, pero las raíces normalmente hacen fotosíntesis por las raíces por el velamen por la parte blanca de la raíz y por eso casi siempre se siembra la fanelopsis en pote transparente. ¿Por qué? Porque es importante que se vean esas raíces como están en ese pote. Entonces cuando tú siembras con esphagnum el esphagnum tiene una particularidad como es un musgo es un captador y es un guardador o almacena agua. Entonces ¿qué le pasa a esas raíces si almacenan agua? Pues esas raíces se van a van a estar nadando o van a estar muy en todo un entorno lleno de humedad. Entonces nosotros empezamos Lina Molina y yo Daniel Piedraita empezamos a mirar a ver alternativas de 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 otros tipos de sustratos más económicos ya ya que el esphagnum hay que importarlo desde Chile y porque es demasiado húmedo. Normalmente el consejo que nosotros damos para sembrar fanelopsis es un 60% de cáscara de pino un 30% de piedra caliza y un 10% de chip de coco o de esphagnum entonces empezamos a proponer o a buscar cuál es qué podría haber Indonesia en Indonesia como sustrato para siembra y nos encontramos con la super sorpresa que hay pideras que como es país tropical tierras que estén encima de 1800 metros sobre el nivel del mar pues hay cultivo de pinos nosotros vimos cultivos de pinos entonces entonces empezamos a ver y se consigue cáscara de pino sin tener que importarla de Chile entonces ya gol cáscara de pino piedra caliza pues se consigue piedra caliza y me mostraron piedra caliza y nos metimos a internet a buscar piedra caliza si se conseguía y se consigue piedra caliza también en Indonesia entonces nos encontramos que tenemos el mismo sustrato que tenemos en Indonesia en Colombia lo tenemos en Indonesia entonces ¿por qué? ¿por qué? porque nos vamos a ahorrar dinero en la importación del del musgo spagnum uno y dos porque no quiero que almacene o que me guarde agua en la matera porque si el cultivo está acostumbrado a echar agua muy seguido pues vamos a tener raíces podridas y no vamos a tener buena calidad de raíces entonces esas dos condiciones estamos buscando al cambiar el musgo spagnum ¿por qué? las raíces de las fanelopsis no se puede remojar hasta que el velamen hasta que la raíz esté blanca del todo cuando esté blanca del todo volvemos a echarle bastante agua y esta raíz se pone verde y no se le vuelva a echar hasta que se vuelva a poner blanca entonces ese proceso se demora entre 15 y 20 días entonces ahí hay un reto fácil de mejorar de organizar ya que en este cultivo se remojaba una vez a la semana entonces no teníamos buena calidad de raíz entonces estábamos logrando otro reto adicional mejorar la calidad de raíz esto este era uno de ellos ahora vamos hablar de la siembra y espérame en el próximo video que vamos hablar de la siembra porque teníamos un reto grande para mejorar en la siembra y aquí vamos a empezar a dar una clase de como se debe sembrar papiopedina aquí vamos a empezar a enseñar de la clase 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 listo donde vamos utilizar 60% sustrato número 2 de sustrato de pinos y un 40% de piedra canisa ok jadi composición mediana itu ada 60% kulit kayu pinos dan 40% batuk kalisa ada gunting gunting y aquí tenemos casumin 1 cm por litro ini juga ada casumin 1 gram per 1 litro pero aquí hay 10 cm por litro porque casumin es más diluido tapi disini ada 1 gram pero tapi disini nanti disesuaikan lagi dengan casumin yang ada tersedia disini sesuai dipakai sesuai los papios los papios son los papios son epifitos o son terrestris kalau papio itu sifatnya epifit atau bisa epifit bisa tubuh di tanah tubuh di bawah ya es muy importante que nunca estén potes tan grandes dan jangan ditaruh di pot yang terlalu besar los potes tienen que ser muy pequeños potnya seharusnya ukurannya kecil listo la siembra del 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 papio debe estar tapado como está aquí tapado hasta el cuello para mediano papio butuh ditanam kira-kira sampai sini sampai sini seperti phanelenopsis los potes los potes los potes son muy distintas de todas las otras orquiveas porque como es terrestre tiene vellosidades vellosidades como pelitos y los potes viviendo donde están en situ el suelo es caliso papio juga bisa tumbuh di tanah yang sifatnya caliso con calcio yang banyak mengandung calcio por eso caldo dolomit makanya kita butuh dolomit y es muy importante que las materas siempre estén desinfectadas en cloro para no transmitir virus de una planta y es muy importante para medias pot para bersihkan con chlorin para matrim la que sebaiknya nempel de una planta que descubrimos que tiene virus se debe quemar planta medio planta medio materia semua yang ada virus sebaiknya dibakar ya medianya terus pot tanemannya supaya tidak menyebabkan ramah lumop ya karena misalnya ada bekas-bekas dari akar yang nempel di pot sebelumnya itu bisa saja virus nempel di situ terima 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 Gracias.